El mismo golpe, un mochi santo, donde la diversión no se acaba El mismo golpe, un mochi santo Nosotros somos el mismo golpe, y cada tarde traemos un poche Para llevarle a nuestra gente, música, cuento y buen ambiente Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar Para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe Hola amigos, buenas, ya estamos en el aire en este programa, es el mismo golpe Sol, sol, ciento, ciento seis punto cinco, noventa y dos punto uno Para toda la región del Cibao El mismo golpe, ocho, ocho punto cinco frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná Y tenemos dos frecuencias para la zona sur Nueve cuatro punto cinco San Juan de la Maguana, nueve cuatro punto siete todo el sur Una tarde más para compartir experiencias agradables Vía este programa, el mismo golpe El club de los super sabios Tengo en el día de hoy un club de los super sabios especial Trivia de Johnny Ventura Trivia de Johnny Ventura Trivia de Johnny Ventura Para la gente, vamos a regalar un bono de dos mil pesos Exactamente, con trivia de Johnny Ventura Exactamente Así que vamos a ver rápidamente la gente en la calle Que sepa de Johnny Ventura Pero bueno, tiene que ser una gente que sepa de Johnny Ventura No, no, no No por el país sabe de Johnny Ventura Exactamente Hay datos Vamos a ver, vamos a ver Hay que recolar las reglas, JR Claro que sí, es un punto por cada respuesta correcta Un mínimo de cinco para convertirse en ganador Y si falla tres consecutivas, está descalificado Inmediatamente, así que ya lo saben Exactamente Y tienen un minuto para responder Un minuto para responder Así que vamos a ver rápidamente Me voy para la calle 809-540-1065 Trivia de Johnny Ventura Esta tarde en el mismo golpe En el mismo golpe El club de los super sabios El mismo golpe Un turun, un turun, un turun Bueno, vamos a ver rápidamente A lo buena Buena ¿Quién me habla? Felipe Bobonagua ¿Perdón? Felipe Bobonagua Felipe Bobonagua ¿De dónde me habla, Felipe? De Villahuana Villahuana Bueno, Felipe Bobo 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 Bobonagua Bobonagua ¿Vamos a volver con eso? No, 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 está bien Mira, hermano Pero bajó un poquito el volumen de tu radio Ok, lo bajé Ok, cuento tres Y arranco contigo, Felipe Una, dos, tres Felipe, dime el nombre real de Johnny Ventura Cuando dio Ventura Soriano Correcto ¿Qué fecha es su nacimiento? A Paso ¿Perdón? Paso Paso En el Instituto Nacional ¿Qué quería estudiar Johnny Ventura? Él quería estudiar arquitectura Eso es correcto ¿En qué carrera logró graduarse? De locución ¿Perdón? De locución No, no, pero aparte de locución Es una técnica De derecho, de derecho Correctamente ¿Cómo se llamó la escuela de locución donde estudió Johnny Ventura? Paso, yo no estaba nacido cuando eso ¿Cuándo grabó por primera vez? Él grabó por primera vez con el congocho en el 74 Eh, no, no, no Ok ¿Cuándo? Bueno, con él Vamos a ver ¿Cuántos puntos adquirió Felipe? El amigo Felipe, cuatro preguntas correctas Cuatro preguntas correctas Vamos a leer las preguntas y sus respuestas Dice, el nombre real de Johnny Ventura es Juan de Dios Ventura Soriano ¿Qué es? Correcto Su fecha de nacimiento es el 8 de marzo 8 de marzo ¿Cómo se llamó su orquesta? El Combo Show Dice que ¿Dónde nació Johnny Ventura? Johnny Ventura realmente nació en La Vega En La Vega ¿Eh? Ese es el apellido Sí, en La Vega Johnny Ventura nació en La Vega Pero mira, para que tú vean toda la biografía Dice Santo Domingo No, no, él nació en La Vega Ah, por un dato interesante eso Sí, señor Nació en La Vega Wow Dice que ¿Qué carrera quería estudiar arquitectura? Perfecto Dice de qué carrera logró graduarse Lógicamente, aparte de locución Sí Eh Derecho En Derecho, correctamente En la UTE Exactamente, en la Universidad de la Tercera Edad Dice cómo se llamó esa escuela de locución Donde estudió Johnny Ventura La Voz Dominicana Esa no, pero la escuela En La Voz Dominicana La Voz Dominicana Pero la escuela se llamaba Héctor J. Díaz Ah Sí Entonces ¿Cuándo grabó por primera vez? Realmente Johnny Ventura grabó por primera vez en el año 1962 con el maestro Luis Pérez Así es Correcto, exactamente Esas fueron las preguntas 1962 1962 Grabó por primera vez con el maestro Luis Pérez Que creo que el tema fue La Agarradera, ¿verdad? De Luis Pérez, la composición La Agarradera Famoso, Merengue, La Agarradera El tema insignia de él Eh, perdón El tema insignia de él Sí, señor La punta de lanza de su carrera Aquena Esas fueron las preguntas, la respuesta para Felipe Que adquirió Cuatro puntos En este Club de los Súper Sabios con Trivias de Johnny Ventura En el mismo golpe El Club de los Súper Sabios El mismo golpe Muy bien, vamos a ver más preguntas de Johnny Ventura En el día de hoy Te recuerdo que tengo de regalo para ti un bono de dos mil ¿Qué? Para el supermercado nacional ¡Ay, bueno! ¡Bueno! ¡Salud, buenas! ¿De dónde? ¿Quién me habla? Ramón Esquil de Villajuan Ramón Esquil de Villajuan Ramón Esquil Sí, señor Unos apellidos raros, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí Esquil Esquil Y mira Y coincidencialmente de Villajuana los dos Villajuana Exactamente ¿Qué habrá pasado, eh? Muy bien Eh, Ramón Adelante ¿Usted se considera conocedor de la carrera de Johnny Ventura? Bueno, pero lógico Bueno, bueno Johnny Venturista Entonces Vámonos inmediatamente contigo Cuento tres Uno Dos Tres Eh, ¿cuántas veces fue declarado el combo show como el combo del año por la prestigiosa revista norteamericana Record World? Fácil ¿Cuántas producciones discográficas grabó Johnny Ventura? Cienta Cienta Perdón Cienta Cienta Correcto Eh, ¿cuántos discos de oro ganó Johnny Ventura? Fácil ¿Con cuáles temas ganó su primer disco de oro? Ay, guau Guau, 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 ya, ya ¿Cuántos gratis latinos le fueron entregados a Johnny Ventura? Guau, 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 guau Porque son 105 Sí Repá, que él mismo dijo en una oportunidad que hay una producción como que se perdió Él mismo no estaba seguro Sí, no, como que de esas producciones que tú grabas ahí Y se quedan las disqueras, o sea que fueron 106 Aunque publicadas real y efectivamente 105 Cientos cinco Dice por aquí ¿Cuántas veces fue declarado el combo show como el combo del año por la prestigiosa revista norteamericana Record World? Fueron nueve veces ¿Cuántas producciones discográficas grabó Johnny Ventura? 105 ¿Cuántos discos de oro ganó Johnny Ventura? 28 Estrellas Y con cuáles temas ganó su primer disco de oro Fueron con La Muerte de Martín Y Ay, yo no sé, no Para que tú sepas Que son de Luisito Cantando Luisito Cantando Luisito Martín Para que tú veas Y lo promocionó como un hombre cantando Luisito Pero creo que Ay, yo no sé, no No era Luisito, no Era Vinicio Franco Vinicio Franco Seguro No era Luisito que lo cantaba Ah, ah, ah ¿Y lo cantaba Luisito, no? No, pero no lo canta Ah, no, yo no sé, no Lo único Ah, no ¿Y quién aquello lo cantaba? Eso era Johnny Ventura, maestro Sí ¿Era el mismo Johnny? El mismo Johnny Refércame eso Ah, no, yo sabía Mira Pero Martín La confusión fue esa De que el que dice Ah, no, yo no sé, no Es Vinicio Franco Ah Es correcto Que participó con la orquesta de Johnny Ventura Pero solo grabó Sí Correctamente Él duró un tiempo como muy corto, ¿verdad? Muy corto Porque yo Ya entiendo Pero lo valioso De que Johnny Y promocionara ese tema Tal magnitud Que ganara Disco de Oro Sí Y no estando en la voz de él O sea Es un artista Que hay que reconocerlo Durante toda la vida En República Dominicana Valioso, de verdad Bueno, entre los que aparece el tema Vamos a ver la bienvenida Ajá Una pregunta En esos discos de oro También hay casetes de oro Eh Debe haber Mira No, que pasa Sí Había casetes de oro Yo nunca escuché eso Sí Casetes de oro Y discos de oro No, porque espérate Es cuando se dice Disco de oro Es la canción Me imagino No, no, no Es por la canción Es un premio El premio se llama así Disco de oro Pero el Cuidado No, 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 seguro O sea Es una canción ¿No había casetes de oro? ¿Eh? No Sí, exactamente ¿Y no había casetes de oro? No No, no, no Es que el premio se llama Disco de oro No, yo lo sé Pero yo pienso Podemos investigarlo Sí Que habían casetes de oro Que se le daban a los artistas Te voy a decir algo Puede ser Me atrevo a asegurar Que por ejemplo Un disco de oro Es una canción Que haya batido Un récord de venta Sí, claro Correcto Entonces eso puede incluir El casete y el disco Es la producción realmente Es la producción realmente Sí, sí Se premia por álbum también No solamente por canción Perfecto Ya, también Sí Johnny Ventura canta El tema Ah, yo no sé Ah, no Johnny Ventura canta Yo no sé Y la única parte Que dice Y Vinicio Franco dice Ah, ok Vinicio Franco Perfecto Perfecto Bueno, ahí está Vamos a ver Ha estado muy lenta La participación Bueno, para mí fue interesante El primer participante Que supo tanto Sí, sí Porque mira Es que hay mucha información Y la aventura tiene Hay que ser un aventurista Y entonces Ocho, estamos hablando De una época Donde la información Gozaba por su Ah Sí No es como ahora Que ahora todo está Aparece fácil Correcto Eso es así Aparece mucha mala información Mucha, mucha desinformación Sí Mientras tanto Vamos a darle la bienvenida A doble J A doble J ¿Cómo está usted, señor? Todo bien Gracias a Dios Doble J ¿Cómo le fue De fin de semana Y de cumpleaños? Usted sabe Prendido en fuego ¿Tú de cumpleaños Doble J? Sí ¿Y qué fue lo que hizo Doble J? De todo De todo, muchachos Yo no tengo Dura dos días pisado Amaneciendo Ay, mi madre Ya, tú no ves que estoy abatido Mira Mira ¿Y qué comió hoy, Doble J? Hoy yo Me comí mi rutina diaria Porque tú sabes Que cuando yo no voy al gimnasio Yo paro la dieta Sí Yo la retomo Cuando sigo yendo Y no fui Ajá Entonces yo me comí un plato Arroba y chuelas Y pollo frito Ajá Un pollito frito Sí, porque no había rea Allá en el comedor En el comedor ¿Cómo se dijo? En donde venden la comida Ah, usted la compre Sí, porque esa no la cocinamos allá Ajá Sí, porque me levanté muy tarde hoy Ajá Es un bobo, maestro Yo me levanté aquí ya Porque yo quería Yo puse una alarma A las nueve y media Dice, para levantarme Dice, tarde a las nueve y media Sí, sí Y me pregunté a la mujer Dice, tú sabes qué hora es Van a ser a las nueve y cincuenta Van a ser a una de la tarde Yo, ay, mi madre Ay, mi madre Ya tú sabes Bueno Pero en el desayuno Yo WJ está bien Ah, déjame dar un mensaje, maestro Ajá Un mensaje contundente Hubieron un trozo de tigres Que a mí no me felicitaron Ay, por favor Es porque están rebosados conmigo ¿Qué? ¿Me entiendes? Pero ustedes van a cumplir años Ustedes van a cumplir años Yo te voy a felicitar Entonces van a decir Que el palomo soy yo Que yo estoy creciendo ¿Qué? ¿Me entiendes? O sea, tigres tuyos No te llamaron No, yo los tengo todos seteados Ajá Mire cómo es la huelda O sea, desde fulano No me llamó Hay un par de tigres Que yo era Es para su inventario Sí, la lista negra Ajá Hay un par de tigres Que eran del coro mío Que estaban ligados hace mucho Entonces yo les decía Mira, a Ministro de los Cuartos Así, así, así Y los que me decían Que yo era un loco ¿Qué pasa? Están en la inmunda ahora mismo ¿Cómo en la inmunda? ¿Cómo así? Tú sabes Pasando las mil y una ¿Qué es la inmunda? Son par Son como diez Están pasando las mil y una Entonces ninguno de ellos Me felicitan a mí Ajá Entonces ahí me demostran Que de verdad que están rebosados Porque a mí me habían hecho los comentarios Entonces ellos van a cumplir años ahora Y yo no los voy a felicitar Y cuando me digan Dicen que doble oto es un palomo Que se yo cuándo Va a haber problema ¿Cómo va a ser? Claro, porque son palomos Porque mira que lo que pasa Es que no aceptan ¿Cómo te explico? El progreso del oto Sí Ajá Porque usted tiene que estar contento Porque cuando usted estaba rico Yo estaba contento por usted Y a mí me estaba llevando el diablo Ajá, exactamente Y ahora Yo no estoy rico Pero estoy bacano ¿Me entiendes? Claro No, para que no me tire Exactamente Pero no te sientas mal por eso doble Lo que hay que hacer es una persona Con capacidad de bondad Porque a veces tú eres buena gente Y tú esperas que el otro sea buena gente Pero el que vive así Vive como el vegetariano Cuando entra a la selva Que cree que el oto no se lo va a comer Ah, me entiendes Entonces Viva, feliz, tranquilo No, yo estoy feliz Estoy contento Pero lo estaba observando Y yo le dije a otro pana Y yo tú verás que ni fulano Ni fulano Ni fulano Ni fulano No me van a tirar Dicho y hecho Yo no soy un pariguayo Yo le llego a todo Y ubico todo Pero usted le habla normal a ellos Normalito Con su misma cara Como ellos me ponen su pareta Cuando me ven que me abreció Usted es mi hermano Pero de ahí para allá Claro Y cuando cumplan años Se jodían Porque no le voy a decir ni hora Entonces van a decir A doble J está crecido Porque así Pero nada Fuego con todo Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Mira Mira lo que dice aquí El amigo Federico Castillo Dice Que disco quiere decir producciones No formales Exacto Lo que habló exactamente Pero te digo Tendríamos que dar memory de oro Eso es a la canción Que se le premia A la canción Sí, a la canción A la canción Al precio Y de platino también Dependiendo de la cantidad De discos que venda Bueno De producciones Perdón Me dice por aquí El amigo Luis Montes de Oca Que revise bien Porque tengo entendido Que Johnny Ventura Nació en la capital Pero que su acta de nacimiento Se la sacaron en La Vega Pero yo no había nacido Y no me gusta meterme en vida Pero puede ser interesante Ahora quiero yo Porque siempre dice Santo Domingo ¿Cómo es la cosa? Él se fue a los 5 años Para La Vega Y no estaba declarado Ah bueno Eso es posible Entonces tú sabes Que eso ocurre Pero Lo que yo digo Es que aún siendo declarado En La Vega Debe decir el acta de nacimiento Donde nació Y lo que pasa Es que esa información Me sorprende Yo pensaba Todo el tiempo Vamos a llamar Andy Señores Esto es muy sencillo Vamos a llamar Andy Vamos a llamar Andy Pues Sí O por eso ¿Cómo lo hacemos? Llámalo El legado El legado Que ya por cierto Que por cierto Ya hizo su primera presentación En el Latin Music Sí Festival Ahí en Punta Cana Y subió Y se hicieron Un show bonito Ay sí Y ya hay con alegría Porque verdad Claro Y la gente lo recibió Con mucho cariño En Wikipedia Dice Santo Domingo Tú ves Vamos 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 a chequearlo Vamos a chequearlo Vamos a chequearlo Vamos a chequearlo Vamos con otro participante Sería el número 3 El número 3 señor Vamos a ver El número 3 A ver Me voy para la calle 809 540 1065 Este es Club de los Súper Sabios Con Trivias De Johnny Ventura En el mismo golpe El Club de los Súper Sabios El mismo golpe Dice por aquí Bueno hay unos datos Que tenemos que chequear bien Dice nuestro querido Carlos Batista Mato Me estrella Carlos Me escribe Y dice que realmente El primer merengue De Johnny Ventura Fue el cuavero Fue el cuavero Y no la agarradero Y no la agarradero Vecina Llegó al cuavero El cuavero A coger su estilla Uy Vamos a ver Vamos a ver si Vamos a ver si Tiene eso Vamos a ver Dice por aquí Dios mío Me escriben por aquí Como que WJ Está hablando con dolor Hay un dolor Pero que hay personas Que yo le tenía cierto cariño Y cierto aprecio No que yo no sabía Que se iban a Ahí en esa No importa Se pueden ir ahí Te puedo leer Claro No pero que lo estoy diciendo Me molesta un poco Claro Porque son personas Que yo tenía su cariño Y su aprecio Y que no sabía Que se iban a comportar De esa manera Pero por eso Que se lo está llevando El diablo No entiendes Está drenando Está drenando Pero es drenando Que está Yo soy tu dolor Yo soy tu dolor Yo soy tu dolor De cabeza Yo soy tu dolor Ay mi madre Vamos a ver Bueno Ahora me dice aquí Ricardo Almaza Que en Wikipedia Dice que nació en La Vega Yo tengo el de Wikipedia Es que hay varias biografías La que yo tengo Dice Santo Domingo Y aquí me está mandando Uno que dice Que fue en La Vega Yo le tiré a Juanjo Déjame ver que avise Juanjo Entonces Vamos a hacerlo fácil Vamos a decir que nació En la República Dominicana Y ya abarca todo Claro Abarca todo el territorio Ahí a donde quiera que noca Ya es aquí Ya es aquí Ya él es dominicano Claro Mira y según Esa misma fuente Dice que en 1962 Fue el primer tema De la agarradera Y en el 63 Cuidado con el coavero Ah bueno O sea que hay una disputa Entre esos dos A ver Si es por ahí ¿Cuál llegó primero? Vamos a ver Dios Interesante Calle Buenas Buenas Tercero participante Son cinco Buenas Buenas Si Si ¿Quién me habla? Samuel Samuel Peralta Peralta ¿De dónde me habla Samuel? Santo Domingo Samuel Vamos a ver cómo usted está De conocimientos con Johnny Ventura Venga Yo fui novio de Ana Yajaira De Ana Yajaira ¿Y quién es Ana Yajaira? La novia de ella La hija de Johnny Ventura Ah ok La hija de Johnny Ventura Ok Ok Entonces Entonces aclárame Aclárame esos términos ¿Dónde nació Johnny? Oh En Villajuana Fue en Villajuana Ok Y el primer tema del cual ¿Fue el coavero o O la agarradera? El coavero El coavero Bueno Y es una persona que estaba cerca Exacto Que estaba cerca Vamos arriba hermano entonces Por ahí Bueno Por ahí puede participar Samuel ¿Tú vas a participar? Siendo Siendo allegado a la familia Dale dale Eso hace 15 años atrás Pero Eso con el pasado Ah Que eso te pasa hace mucho Hace mucho Ya se le olvidó Ok Y te voy a dar otro dato ¿Quién es otro dato? ¿Cuál es? La persona que se casó Con la hija de Johnny Yo fue que se lo presenté Que es Ya no pregunte más Ya no pregunte más Ya no pregunte más Por favor Ya no pregunte más 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 Y tiene plan abierto Deja esos datos Martes el dolor El está dolero igual que Está gerenando Sí Marte el dolor ¿En los carnavales ¿En los carnavales de cuál país Ganó cuatro congos de oro? En Colombia Correctamente Fue el primer artista dominicano En ser invitado A la toma de posesión De un presidente norteamericano ¿Cuál fue ese presidente? Me parece que fue John F. Kennedy No señor Juan, Juan, Juan ¿Cuántas veces fue diputado Johnny Ventura? Dos periodos Correctamente ¿Cuántas veces? Alcalde de Santo Domingo ¿Y en qué periodo? Un solo periodo Cuando era todo Un Santo Domingo Correctamente ¿Cómo se le decía? Como mote a Johnny Ventura ¿Qué cómo? Se le decía a Johnny Ventura Por caballo Correctamente ¿Y por qué Se puso el nombre artístico De Johnny Ventura? Porque Había una persona En los tiendos de Trujillo Que se llamaba igual que él Y para evitar confusiones Le cambiaron el nombre Eso es correcto Dijo que sí, Samuel ¿Cuántos puntos Adquirió Samuel? Bueno de esperanza El amigo Samuel Peralta Hizo su tarea Seis puntos Seis puntos La mayor No, no falló Bueno Una sola La de quién La del precedente Samuel Peralta Samuel Peralta Sí Samuel Peralta Muy bien Bueno Vamos a ver las preguntas Las respuestas El ex Ay, perdón Samuel El ex El ex El ex Dice Que ciertamente Que ciertamente Johnny Ventura Fue el primer artista Dominicano En ganar una Antorcha de plata En Villa del Mar Es cierto En los carnavales Exactamente Eso es correcto En los carnavales De cuál país Ganó cuatro congos de oro En Colombia Eso es correcto Así es El primer artista dominicano En ser invitado A la toma de posesión De un presidente norteamericano Y ese presidente Fue Jimmy Carter Sí En el año de mil No es Jimmy Carter Jimmy Carter Jimmy Carter No, no, no Jimmy Carter Más pudiera ser Es pillera Kennedy Porque Kennedy Murió en el 63 Gran Gran cultor de maní Jimmy Carter Sí, sí señor Sí ¿De maní? De maní ¿Cómo va a ser? Maní Pero no me da Un presidente americano Con maní Sí, porque Porque yo de los cacahuates Sí, cacahuates O sea Porque él tenía su finca Y todo Había un mercado grande En Estados Unidos Con el maní La famosa peanut butter Sí, peanut butter Exactamente Aquí margarina Ya mantequilla de maní Es una cosa increíble Sabe que el lenguaje Va fluyendo y eso Pero tú sabes que Se permite decir maní Se dice maní Se dice maní Sí Se permite Es más de hecho Hay un Hay un famoso chocolate Famoso chocolate Aquí en el país Ajá Que dice que está igual Y que tiene maní Sí Ay no Parece que es por mi tío A mí que me dejen Ají, ají Es maní, maní Es el tipo que yo me lo aprendí Ají, ají Maní, maní ¿No me dice que la maní 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 Sí Maní Y ya se dice primeramente Y de Maví Se dice primeramente Yo no sabía eso tampoco Yo sé No se decía primeramente O se dice en primer lugar Porque no hay segundamente Exacto Ya se permite decir primeramente Ah, eso hay que ver La rada evoluciona a cada momento Y además se dice otra palabra Que lo vio el otro día Pero no voy a decir cuál es Ajá ¿Vulgar? Sí, hay muchas palabras ¿Ya ha probado ya? Sí, ya ha confirmado ¿Pero cuál es? La parte íntima La parte íntima Una acción Ah, una acción Sí, sí Una acción ¿La que comienza con S? No, con M Con M Ah, sí, sí Ya, ya, ya Que se usaba para los niños Ah, es para los niños Se usaba Le llegaste, le llegaste Es global ahora Es global ahora Claro Ok, bueno Señor Dice ¿Cuántas veces fue diputado Yoni Ventura? Fue diputado dos veces ¿Cuántas veces fue alcalde Del Santo Domingo? Y no faltó una sola sesión Exactamente Wow Eh, fue por primera vez En el año 1998 Noventa y ocho Dos mil dos Que era que todavía La capital no estaba Dividida Sí De pedazada El mote El mote de Yoni Ventura Es el caballo El caballo mayor Sí, sí Porque se puso el nombre artístico Yoni Ventura Ciertamente era para no ser confundido Con Juan de Dios Ventura Simó Que fue un piloto antitrujillista Que participó en el movimiento catorce de junio Eso es así En el año de mil novecientos cinco Cincuenta y nueve Eso es así Es correcto Eso es correcto Y lo del caballo mayor Jochi Yo creo que tuvo una división Ayúdame con eso Maury Porque él era el caballo Y le pusieron el caballo mayor Cuando vinieron los potros No ¿No fue así? No, no No era el caballo simple antes Está muy trastivo No No, no Era todo el tiempo caballo mayor Sí, sí El caballo Ok Que yo recuerde Sí, el caballo No sé Pero pudiéramos verificar En que el combo show Estaba como en baja No sé si tú lo recordarás Que cuando regresó a la televisión Regresó con una mujer en el frente Tú no te acuerdas de eso Ya no lo tiré Eso, Pablo ¿Con una mujer en el frente? Sí ¿Cómo era la cosa? Que una vez Él estaba Como que estaba en baja el combo Eso fue en los setenta Setenta y tres Setenta y cuatro Y cuando regresó a la televisión No sé si fue en el canal siete Que lo vi Regresó con una mujer E incluyó en el combo El violín Juni Ventura violín Pero no lo dudes No, no, no No lo dudes Sí Bueno, mira que yo he visto Muchas cosas Juni Ventura ¿Y de la mujer te acuerdas? Mira Pero que la mujer Si fue yo creo Es más me atrevo a asegurar Que es verísimo Que fue Anahán Cepeda Julita del Río Pero Anahán Cepeda también Ven, ven, ven Anahán Cepeda La mamá de Bonnie La mamá de Bonnie Cantó con Juni Ventura Y Julita del Río Ciertamente Cantó con Juni Ventura Que era una cantante O es una cantante No recuerdo Que tenía una voz Muy comercial De hecho Era como Jinglera Ella muy jinglera Sí, Julita del Río Mire maestro Él incluyó a Julita del Río En la orquesta A propósito del año Que dice JR En 1970 Porque se había ido De la orquesta Fausto Rey Y él no quería Entrar Un hombre Una voz masculina Para que no hicieran Comparaciones Entonces Le habían recomendado A Anthony Ríos Pero él No estaba todavía Muy seguro E introdujo entonces A Julita del Río Que si ustedes Se detienen a escuchar Los temas navideños Participa mucho Julita del Río Porque es una voz Que se destaca En esa canción Nosotros venimos Se oye mucho Julita Mira La pegó Juan Ramón Señora No sea mezquino No sea mezquino Juan Ramón La pegó No, pero es verdad Es verdad Mira una cosa Me escribe nuestra querida Milagro García Milagro García Dice Que la canción Ah, yo no sé No La canta Johnny Ventura Y es de Mundito Espinal Que fue el esposo De Milagro Y Luisito Martí Que también grabó El vestido Y consejos De Navidad Y Johnny grabó Que triste Eh Que buena Esa es Dejame decirte Que eso es de Mundito Espinal Por ejemplo Ese famoso tema Salsa pa' tu lechón De Mundito Eso es de Mundito Correcto El negro del figureo Y Nochebueno otra vez Ciertamente es así Llegó Nochebueno otra vez El mismo problema otra vez A coger plata otra vez Pero es verdad Lo del coro de la mujer Que dice Sí, no, no Eso es correcto Es verdad Mundito Espinal Para la generación existente Era un periodista De mucho respeto En aquel momento Que todo artista Quería conversar con él Que un programa Se llamaba De Todo un poco De Todo un poco Un programa icónico Y el de radio Se llamaba igual De Todo un poco Lógico De Todo un poco De Todo un poco De Todo un poco De Todo un poco Se llamaba la compañía Muy bien Yo lo escuchaba También tuvo una casa de izquierda También tuvo una casa de izquierda Mira, tú sabes Que no se está escribiendo También Pero grandes amigos Figuras Nuestro querido Melton Pineda Dice Melton Que Que Junior Ventura Creó lo que se llamó Ópera Merengue Que aunque no se No se desarrolló Pero creó Lo que se Se quiso hacer Como espectáculo Ópera Merengue Es como coger el merengue Y llevarlo El estilo ópera Se habló de eso Una vez Dígame señor ¿Qué datos hay? Juan José Que me escribió Que está escuchando El programa Que primero Se llamaba El Caballo Y con el tiempo Le pusieron El Caballo Mayor El martes de pegada No fue por los potros Pero por qué Lo que pasa es que yo recuerdo Que le decían El Caballo Le decían El Caballo Y de repente Le pusieron Por su energía ¿No? Sí, mira A él le decían El Caballo Yo te remito Te remito No, usted no me lo había dicho Me lo va a decir ahora No, no, no Yo te remito Yo te remito Te remito A una entrevista Que yo lo hice En el programa Divertido A Johnny Ventura Y que lo Subió un clip En estos días Mi querido Roberto Cabada Tú vas al Instagram De Roberto Cabada Y Ahí está el dato Y ahí está el dato De por qué le dicen El Caballo Hay características Ahora mira Ahora mira Vamos a ver Si podemos poner el audio Y mientras está buscando el audio Ayer se hizo viral También Jochi Un cortecito De una entrevista Que le hiciste a Johnny Donde Johnny dice Que fue el que le puso El nombre de Mayimba A Fernandito Ayer corrió mucho Ese video Señores Ustedes no vieron un video Muy lindo también Donde sale Don Johnny Hablando en inglés Y todo De un tango De un tango Y todo Que belleza Si tú supieras Yo ser Que a mí me han dado Un dato de eso De lo del Mayimba Que lo que eran Fernandito Villalón Y Raulín Rosendo Eran como los niños De Johnny Ventura Así Vamos a ver Para saciar La curiosidad De la señorita Diana Ajá La señorita La señorita Diana La señorita Diana Porque caballo ¿De dónde viene ese apodo Del caballo? ¿Qué es lo que pasa En tu vida? En tu país El caballo mayor ¿Por qué que te dicen El caballo? En tu país Se le llama caballo Aquella persona Que se considera El as En una disciplina Y justamente Y justamente En un momento dado En que nosotros Competíamos Por eso que te dicen El caballo Con el gran combo De Puerto Rico En muchos debates En diferentes países Naciones Incluyendo la República Dominicana La gente apostaba A su caballo Dice Yoli Ventura Dice Yoli Ventura Y a él le dicen El caballo ¿Por qué? ¿Por qué? Dice porque es un as Oye, Ochi Dice porque es un as ¿Qué pasa, Yoli Ventura? ¿Qué pasa, Yoli Ventura? Papá mono Con esa banana No me lo hagas A Yoli Ventura Hay que decirle Mareo, mareo Así si no Mareo, mareo Pero ¿Cómo que usted Un as Suya, caballo? Mareito, Ochi Mareito Ya está respondida 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 Te respondió el caballo Es por la misma razón Que le decían Jumbo A Lyndon B. Johnson ¿Por qué? Ah, sí Le decían Jumbo Jumbo Sí, sí Jumbo Sí Porque él acogía A muchas personas Ayudaba a mucha gente Mira Dice por aquí Me escribe por aquí Osiris Santana Que con razón Al tipo le quitó A la novia Le decía A Yoli Ventura Está más pendiente A de Yoli Ventura Es verdad Ay, hombre Era paz Guau Esa mujer Son mequinos Sí que tú eres grupio Dios mío Mira Me pregunta por aquí Verardo Que si yo conocía A Pepe Caraballo Que era el bandboy De Yoli Ventura Todo un personaje Eso es correcto Yo lo conocía A Pepe Caraballo ¿Y por qué un personaje? Personaje De esos tipos No, no De esos tipos Que siempre son Anecdóticos Y todas esas cosas Muchos comentarios Por aquí Ah, bueno Por aquí Eri Paulino Desde Pensilvania Dice Jochi Dile a OJ Que no le demente a nada Y felicidades Por tu cumpleaños Gracias Pero no, tranquilo Está todo frío En cambio Judith Estefan Me dice Que disco de oro Porque el vinil Salió primero Y después el cassette Y después el ocho track Que cualquier grabación No importa el formato Entra en lo que es Disco de oro Disco de oro Creo que el ocho track Fue primero que el cassette El ocho track Sí Sí Sí, primero que el cassette Sí, sí, eso es correcto El cassette es lo que antecede El CD Sí, correcto Me pregunta por aquí Ardenis Que tenían una discusión Recientemente Que la champola Es de Guanábana O de Limoncillo Es de Guanábana De Guanábana De Limoncillo No se hace Ahora pasa una champola De Limoncillo No, no No hay jugo de limoncillo No hay jugo de limoncillo El limoncillo Sí, alguien llamó una vez Hay gente sin oficio Señores Pero un limoncillo El limoncillo es más semilla Que otra cosa 300 limoncillos Para un vaso de champola Dios mío Pero la champola Es de Guanábana Sí, es de Guanábana Y rica que es la champola Dice Carlos Mercedes Que un momento de la vida Que él envidió De Johnny Ventura Y fue cuando Bailó con J-Lo Ah, sí Sí, ahí sí Ella en su prime En su prime Está malvada John era duro John era demasiado duro Duro, duro Y ella le dijo Como un maestro Le dijo ella La bailó, sí Y se había aprovechado Los grandes momentos Porque Ahorita cuando mencionamos Gran Combo El Gran Combo Sacó un tema Que se llamaba Vamos a eliminar los feos Sí Pues Johnny Ventura Le repostó Con la proteta De los feos Ajá Y esa canción Se pegó muchísimo Y bueno De hecho Ah, sí No, no Eso fue famoso Famosísimo Bueno que de hecho Ahora Raymond Pozo Hizo una parodia de esa Ah, bueno Ah, ok La puede poner Y creo que se la envié La maestra Maury Me dice por aquí Mi querido El inefable Eugenio Pérez Ay Ay, sí Está solo Excelente amigo Eugenio Excelente Como bien dijeron Los muchachos Junto a Julita del Río Entró también Vinicio Franco Pero solo hizo Coros En los temas Como La Piragua Y Ay, yo no sé, no Otros cantantes De Johnny Ventura Fueron Robert Yandor José Octavio Que era de los hijos del rey Orlando Pen Yo me acuerdo De ese muchacho Ese muchacho Incluso tengo entendido Que murió Como de un problema Un tumor cerebral ¿Verdad? Orlando Pen Me acuerdo Como ahora Y lógicamente El eterno El eterno Roberto del Castillo Ay, René Solís También René Solís Sí, pero René Solís Estuvo por allá Pero digo el eterno Porque Roberto del Castillo Está ahí El que más ha permanecido Es él Sí Eso es así Dice La gente Dándole apoyo A Doble J A Doble J Que no te llene de odio Oye No, pero que son ellos Los que están llenos Ah No le coja corte ¿Cuántos participantes van? Vamos al cuarto Señor Santos Al cuarto O al quinto O al cuarto El quinto yo creo Mira Participó Felipe Participó Ramón Y después Samuel Samuel Es cierto ¿Quién es Samuel? Samuel el que era novio El ex El ex El ex Buenas tardes ¿Quién me habla? Francisco Muñoz Francisco Muñoz ¿De dónde me habla Francisco? Estoy por aquí Por la noche Parado a la derecha Junto a Pulsito Me parece bien Como está la calle Encendida Encendida Francisco Muñoz Vámonos rápidamente contigo Cuento tres Uno Dos Tres Francisco ¿En qué año se funda El Combo Show De Johnny Ventura? 1962 No ¿Qué otros artistas Formaron parte Del Combo Show? Nombre de artista Cuéntame Dime dos o tres Pablito Barriga Pulsito Martí Antonio Río Perfecto Perfecto Son varios Correctamente A propósito De Pablito Barriga ¿Qué instrumento Él tocaba En el Combo Show? El timbal Era propósito Eso era ese Eso era ese Pero el de siempre El de siempre Él suena seguro Pero la respuesta El de siempre Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo contigo No, mal Nombre de la esposa De Johnny Ventura Tres consecutivas Tres consecutivas Ha fallado Tres consecutivas Fáciles Era esa Fáciles Fáciles Y antes del Combo Show Estaba con Papá Molina Con Papá Molina Él era el guerrero Con procesito Dice que otros artistas Formaron parte del Combo Show Bueno, Anthony Río Fausto Rey Luisito Martí Roberto del Castillo ¿Qué instrumento tocaba Pablito Barriga? La güira La güira Pero por Dios Que de hecho Como datos No sé si lo conocían Si ustedes vieron el acto Que se transmitió Del velatorio de Johnny Ventura El último adiós El último adiós Hay un momento dado Que sale un niño Tocando una güira Ese niño Es nieto de Pablito Barriga Así es Nieto de Pablito Pero con un swing El muchachito Sí Un swing Con un pelito Y el hijo de Pablito Es un gran percusionista Que tocó con el Jeffrey Y tocaba con Johnny Con Diego de Estados Unidos Ya Que es un morenito Que toca timbal Muy bueno Oye, entonces Tomando en cuenta Esa información De que fue en 1964 Con quien él grabó El tema La agarradera Con Luis Pérez Ah Con Luis Pérez Era el que fue El autor de la canción Y tenía su orquesta Tenía su orquesta Y ahí fue que él grabó Y me parece que hizo Dos versiones de La agarradera No, no La agarradera Hay muchísimas versiones Él, él, él Como Johnny Hizo la primera Y después las remecló Correcto Sí Tú sabes que El cuavero también A mí me gusta Una versión Que hay más moderna Ajá Del cuavero Pero buenísima Pero de Don Johnny también De Don Johnny exactamente Llegó el cuavero vecino A coger su estilla Uy, ya No, 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 pero ya ¿Y qué? Uy, ya ¿No te gusta mucho ese pedazo? Es que bueno Si la cuava yo sé Que se parte de las estillas De cuava Para prender la nape Yo sé Y el fogón ¿Qué fue, Yoba? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué se prende el fogón Y a nape? ¿Qué te pasa con cuava? Otra pregunta Que le hicimos Al amigo ¿Cómo se llama? La esposa De Johnny Ventura Señores Pero Doña Fifa Nelly Josefina Flores de Ventura Doña Fifa Que era recepcionista En un banco Ah, no me digas Ah, pero tú eres De Johnny Venturista De verdad Sí Hasta la tambora Él la conoció Yendo al banco Jochi Sí, que se puede decir La marca, ¿no? ¿Cómo no? El banco popular Y cuando Doña Fifa Se va de la casa Porque los papás No querían que Johnny Fuera su novio Quien asume esa relación Es Don Grullón El difunto Sí Ah, por eso llamaban Johnny el popular Podría ser No, el banco popular Le dio mucho apoyo Bueno, de hecho Fíjate Que hay una canción Que con Un cierto Mensaje subliminal Si se quiere Él le canta Al banco popular ¿Cómo? La que dice Yo soy Johnny Me llaman el popular La, 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 la No soy dominicano Ya nadie puede Exactamente En mi casa Tengo un banco Que es donde yo me siento No sé qué cosa Sí, sí Por la relación que había Está por ahí Está por ahí El popular Así se llama el mismo Lo pusimos el otro día Vamos a decir El maestro Bueno, desconocí ese dato Desconocí ese dato Don Jorge Me encanta aprender Aquí Aprendo deprisa Con una sonrisa Aprendo deprisa Con una sonrisa ¿Ustedes sabían eso No, no sabía Pero Johnny Lo que estoy analizando Es que Johnny Era demasiado duro Bueno, en una En una producción Que él grabó Que eran como De todas las canciones Del calzas Son, ¿tú acuerdas? Son dos producciones Del popular Del popular Exactamente Exactamente Muy bien Pero, ¿cómo se le oye La voz de jovencita? Sí, de jovencita Pero después Sí, pues, ¿sabes que Todo va cambiando? Claro Un último participante Vamos a ver Recuerden que en breve Tengo sorteos Del trope Ya estén pendientes En el día de hoy Hasta ahora está ganando El ex ¿Y quién el ex? Ah, el ex Sí, sí Samuel Samuel Peralta Sí ¿Qué fue él que le presentó? Ay, mi madre El ex Sí, sí Es más, ojalá que gane Samuel el hombre Sí Tú lo que quieres Para que él ve Y tú velo Para verle la cara No, pero Samuel Yo sé que hizo su vida Sí Te vio, ¿verdad? Pero no vive No, él dice que hace 15 años de eso Sí Bueno, vamos a ver No vive el dato Él lo lleva contado Dios mío Vamos a ver No, no debió decirlo Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas José Luis Dime, ¿quién me habla? Jorge de aquí De Santo Domingo Norte Jorge de Santo Domingo Norte Jorge Jorge ¿Qué tú eres? Suárez ¿Perdón? Suárez Jorge Suárez Jorge Vamos a ver El último participante Del día de hoy Jorge Cuento 3 ¿Estás ready? Dale Cuento 3 1, 2, 3 Jorge Dime el nombre De la orquesta De los hijos De Johnny Ventura Los fotos del caballo Correctamente Vocalista principal De la orquesta De sus hijos Andy Ventura Él publicó un libro Que yo quiero Que tú me digas ¿Cuál es el título? No sé ¿Cómo se llamó La última producción Discográfica De Johnny Ventura? Está fácil Fácil Por ahí Viene el viejo No Johnny Ventura Llegó a recibir El gran soberano ¿Sí o no? Claro Correctamente Hay una obra Teatral Producida por Antonio Melenciano En el 2012 Sobre Johnny Ventura ¿Cómo se llama? No sé No sabe ¿En qué barrio Se crió Johnny Ventura? Villahuana Correctamente Villahuana Vamos a ver Ahí se acostó El tiempo Dígame señor Cuatro respuestas Correctas Para el amigo José Suárez Si ganó Entonces El ganador Es el yerno El yerno ¡Ay ganó el yerno! El ex El ex El ex ¿Qué puedo yo decirlo? Samuel Samuel Dice Samuel Dice Diana Que venga a buscar Tu premio Queremos conocerte Samuel No debiste Te rebosaste Vamos a ver Cuáles fueron las preguntas La respuesta Dice El nombre de la orquesta De los hijos de Johnny Ventura Son los potros del caballo Vocalista principal De la orquesta De los hijos de Johnny Ventura De Johnny Ventura El libro que publicó Johnny Ventura Se llama Un poco de mí Así se llama un libro Dice Cómo se llamó La última producción discográfica De Johnny Ventura Es Tronco Viejo Que fue una producción Que se grabó Gran parte En Cuba Tronco Viejo Pero muy buenísima Buena producción Es más que yo creo que Él no hace merengue En esa producción Yo creo Y se conoció poco También esa noche Se conoció Porque hay gente que cree Que el viejo Está en la calle No, no Hay gente que cree Ahí hay un tema famoso De Johnny Ventura Con Gilberto Santarroza Que se llama La Bala Pero muy buen tema La Bala La Bala Muy buen tema El Gran Soberano Lógicamente ganó Gran Soberano Y te molesto Te molesto Porque Ganó el Gran Soberano Pero realmente Fue el Soberano El Soberano Correcto Ah sí Porque en ese tiempo Era Cassandra Dice La obra producida Por Antonio Melenciano Se llama Johnny el Musical Sí, Johnny el Musical Claro Calle estaba Handy Exactamente Igualito a Johnny En qué barrio Se crió Johnny Ventura Fue en Villajuana Ajá Ahí fue que se crió Johnny Ventura Y ahí están Las trivias Del caballo mayor En el día de hoy Entonces el amigo Samuel ¿Quién es Samuel? El ex Ah El ex Samuel Te rebosaste Samuel Se rebosó ahí Ya lo saben Miren, miren, miren Qué bueno que ganaste Recuerden que Esta noche A las nueve de la noche Es temprano Todavía Ay sí Adiós